¿Qué onda chicos? Aquí estamos en otro video para el canal Y de verdad, gracias al apoyo que le están dando a los dos videos Pero más al primero, que de verdad ya llegamos a 150 vistas Le doy mil gracias a ustedes Y de verdad, para tener tan poca gente En verdad, estoy creciendo de una manera que nunca me lo iba a imaginar Bueno chicos, en el día de hoy les vengo a traer el trabajo trailero Una breve guía sobre las ventajas y desventajas de trailero Bueno, como ven, no tengo el trabajo, todavía no lo tengo Y ahora lo que haremos es ir a ponerlos Escriben, ser trailero Y como ven ahí, ya obtuve el trabajo Y bueno chicos, el trabajo trailero Se ubica aquí, en este lado del mapa Pueden buscar, ver GPS Y buscan trabajos Y les aparecerá en trabajo trailero Y aquí le va a ubicar Claro, y lo traen aquí en mito Bueno chicos, en el trabajo trailero El comienzo de la paga Si no mal recuerdo Es de dos mil pesos Y mientras más uno va subiendo de experiencia Le van pagando 150 de dinero por cada nivel que subas Claro Tienes que hacer 50 viajes Y ahí te suben el 150 del dinero Y hasta el level máximo Que es 3000 pesos Y bueno chicos Aquí en el trabajo de trailero Hay dos tipos de camión De trailers El chiquito Que corre, si no mal recuerdo A 106 Y este Como a 112 Y este es el que les recomiendo más coger Para ir A trabajar Claro Tiene mayor movilidad Y corre más rápido que el otro Que el chiquito Y este es el que más corre Y por ejemplo En el trabajo de trailero Tienes que durar 5 minutos Para que te llame Si no me recuerdo Sofía Que Sofía te va a llamar Y te dirá Un breve mensaje Que te dirá Hasta que lugar tienes que ir A buscar la carga Y por ejemplo Yo me voy a montar En este camión Cuando me llamen Y bueno Cuando me llamen Les tire Y bueno chicos Aquí estamos Ya de un pb corte Que dimos Se me había ido En internet Pero ya estamos aquí Que es lo importante Y bueno chicos Cuando Le manden Este mensaje Que dice Te está llamando El número 501 Para atender Usa contestar Si no colgar Entonces escribimos Contestar Y ahí Contesta la llamada Y te dice Los siguientes La hora dice Por más bien Necesitamos que entreguen Una carga de productos Puede Respondan que si Y ahí De inmediato Si pueden Coger El trailer Si no lo llaman No pueden Coger el trailer Y así que Ya vamos a Coger el trailer Y como les decía Uh el copyright Papá Deja ver Y bueno Como les decía Sobre lo de la Experiencia Ponemos Así Escribimos Como ven aquí Yo soy level Máximo Pero cuando ya Completen 50 y 50 Le va a subir De nivel Ya soy level Máximo Porque a nivel Que suban Le aumentan 150 Y bueno chicos Como ven aquí Me marcaron Que es allá Donde ven Me marcaron Y tengo que ir ahí A buscar La carga Y bueno Ahora Como ven Yo recomiendo Tomar Este trailer Porque tiene Mayor manejo Y es el más rápido Que el chiquito Porque claro No pueden Todavía tener El road Propio Porque Cuesta De manera Hice En el juego 3.2 Millones En el juego Y serían 4 40 Y bueno Chicos Aquí vamos De camino A buscar La carga Y Nada Ahí vamos Y bueno Chicos Como Ya vemos Aquí es donde Dejan la carga Depende De donde Le toquen Solamente Tienen que Coger La carga Está aquí Y la cogen Y pasan Por aquí Por el punto Rock Para que les diga Donde ir A entregarla Pero bueno Chicos Una gran Ventaja De este trabajo Es lo primero Primero No tienes Que comprar Nada La propia Empieza De trailero Te da El trailer Como le dije El chiquito O el grande Yo les recomiendo El grande Y como ven Aquí Tienen Una velocidad Máxima De 114 Kilómetros Y Bueno Como le decía Esa era Una ventaja La De ventaja Que tiene Esto Es que Tienes Que saber Manejarlo Bien Y Esta carga No te la pueden Quitar Si te la quitan Y duras Un breve Vario Minuto O breve Segundo Te quita la carga Y te cancelan El viaje Y bueno Chicos Ya aquí Vamos de camino A entregar La carga Esta carga Nos tocó En Sanfierro Y tenemos Que entregarla Allá Otra desventaja Que tienes Que esperar Cinco minutos Que te llamen No es cinco minutos Exacto Porque hay veces Que no te llaman En cinco Te llaman En uno Y esa sería Una de las Grandes ventajas De este trabajo Que te pueden Llamar En cinco O en menos Eso no sé Si es Dependiendo De donde vaya Y eso Pero En mi caso Como Ya tengo El rod propio Me llaman Enseguida Y esa sería Una de las Desventajas Que creo yo Que sería De este trabajo Y claro Solamente Hasta el Level Máximo Llega A 3000 Pero Pero por Cada nivel Que subas Te dan 150 Como le decía Ahorita Y bueno Chicos Como ven Aquí Ya vamos A ir Entregando La carga Y nos Vemos Cuando ya Vaya Entrando La cargita Y le diga Y bueno Chicos Ya aquí Estamos De camino Llegando Donde tenemos Que entregar La carga Y Ah Una de las Otras cosas Que tiene Este trabajo Es que Aquí Variando Ya No se si De los viajes O de la suerte Que te toque Te pueden tocar Piezas de armas Fármacos Y cocaína Por ejemplo El máximo De cocaína Que te pueden dar Son Dos Y de fármacos Te pueden dar Seis Que es En un viaje Que te lo dan Pero hay veces Que como ven aquí He ganado 3000 pesos Porque es Este nivel máximo Pero hay veces Que te pueden tocar Seis fármacos Y de cocaína Como le había dicho Ya Y Pesas de armas O si no Solamente 3000 Y como ven aquí Chicos Le habías dicho Que depende De A veces Que le llamen Por ejemplo Como ven aquí Ya me salió a mi Que me están llamando Lo que hago Veramente Pongo Contestar Y lo doy Que si Y una de las Otra cosa Que ahí dice Lleva el Lleva el camión Al recinto De trailero Si desmora mucho Te lo quitaremos No puedes durar Mucho con el camión Trailero Porque este es la empresa No tuyo Y te lo pueden quitar Por un breve tiempo Si duras Si duras ese tiempo Te lo quitan Y ese También puede ser Una grande ventaja De trabajo Porque Cada vez que Te dicen que lo lleven Tienes que llevarlo Al lugar Porque si no Si te quedas Mucho en un lugar Parado Te lo quitan Y ese Una de las Ventajas También de este trabajo Pero como ven aquí Me llamaron Enseguida De una vez Facilito Y Ya estamos de camino Hacia El otro Hacia la otra carga Y bueno chicos Ya aquí vamos A buscar la otra carga Que aquí Es donde Se busca La carga de gasolina Aquí en LV Hay una Donde fui a buscar Lorita Y hay otra En Los Santos Que lo santo También es de carga El único De gasolina Es este de aquí Y como ven Dan las vueltas Y la espalda Lo cogen Y pasan de nuevo Por el punto rojo Así es con todos Y como ven aquí Me dice La empresa De gasolina Que lleves Esta carga A la gasolina Summer Ubicada en Hiderwood Claro Eso queda Le damos Escape Mapa Y como ven ahí Queda en Los Santos Y como vemos Ya vamos para allá A llevar esa carga Como lo dije Varía el viaje No se si es por suerte O por el tipo de viaje Que den Pero imagino Que es por suerte Que le dan A veces Tres piezas de arma Solamente con el dinero Y Fármacos con cocaína O solamente Dinero Y bueno chicos Ya aquí Vamos Ya a Ir A entregar Esta carga De gasolina Ya aquí Estamos cerca Casi De entregar La otra carga Y bueno Y bueno Como le mencionaba Sobre la carga Que es una de las Desventajas que hay del trabajo Es que aquí hay gente Que te hace la maldad De querer quitarte la carga Y de Así cargarte la ruta Eso es para mi una grande ventaja Pero también hay otra ventaja Que no tienes que pagar gasolina No tienes que pagar nada Y es gratis Pero como lo dije La de ventaja Es que a veces tienes que esperar Cinco minutos O menos Como precio ahorita Y como ven chicos Aquí Me he ganado Tres mil Ya eso es Dependiendo de la suerte O si no Del viaje Creo yo Pero como ven aquí dice Llevo el camión De nuevo Al recinto de trailer Si desmora mucho Te lo quitaremos Entonces tenemos Que llevarlo Otra vez Pero si nos llaman De camino Solamente cogemos El celular Contestamos Si Y ya No lo van a quitar Y bueno chicos Como ya vemos Ya vamos a ir A entregar El trailer Y Ah Otro dato Muy 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 importante Tienes que ser Level 4 Aquí Para trabajar En este trabajo Que es trailer Para mi Bueno Lo veo como Una ventaja También Porque tienes que ser Nivel 4 No puedes trabajar Ni el nivel 2 Ni el nivel 3 Ni el nivel 1 Y bueno Ya aquí lo que hacemos O nos tiramos O esperamos O esperan Que lo llamen Y bueno Esperaré que me llamen Y cuando me llamen Bueno Volvemos Bueno chicos Tuve que hacer Un proveedor Porque mi padre Me llamó Pero bueno Como ven aquí Ya yo contesté La llamada Y me ubicaron A donde tengo que ir Que es Hacia A buscar La carga De gasolina Que ahí hay que Donde está La carga de gasolina Y bueno Ahora voy a demostrar Con el trailer Chiquito Verán Una gran diferencia Y la verdad Solamente hay 2 camiones Que lo largo Lo que corren más Solamente hay 2 Que también Eso es una grande Ventaja del trabajo Que solamente hay 2 camiones Si no hay de esos 2 camiones Bueno Pues cojan el chiquito Como ven El chiquito No tiene Gran movilidad Como el grande Este tiene solamente Menos velocidad Que el otro Se supone Porque si es chiquito Y el otro grande El tiene que correr menos Porque es chiquito Y como ven aquí Tiene una velocidad De 104 kilómetros Y como ven Se siente La gran variedad De velocidad Que tienen los 2 Y como ven Este es más lento Que el otro Bueno Ya llegamos Aquí Al lugar de carga Este es el de gasolina No obligatoriamente Tienen que pasar Por ahí Pues un motorajo Primero Si no Solamente Cogen una carguita Hay que la cogen Chup Y después Cuando pasemos Por aquí No irá A donde ir Por ejemplo Aquí dice Gasolinería Somer Ubicada En Mulojad Que Nos indica Que es En una gasolina De los santos Y que tenemos Que ir para allá Y Por allá Vamos a ir ahora Y bueno Ya Vamos Directo A la Gasolinería Como les había dicho Y bueno Ya aquí vamos A entregar La carga Y aquí nos van a dar Como ven Le dije 3.000 de dinero Y 6 fármacos Y Claro Me había confundido 3 gramos de cocaína No eran 2 Eran 3 Pero no soy perfecto Todo el mundo Se equivoca Y como ven Ya hice Que tengo que llevar El camión Joder Tengo que llevar El camión A trilero Y bueno Vamos a llevarlo A trilero Y nos vemos Allá Otra vez Y bueno Chicos Ya aquí Estamos Llevando El trailer Ya me habían llamado Antes Pero como no lo voy a cotizar Y lo voy A llevar Ya para Aquí Finalizar Este video Y darle Ya Eh El final Y ya Vamos Llegando aquí Y Nada chicos Ya vamos Ahora Dale Un final Y Bueno chicos Espero Que les haya gustado El video O La guía De trailer Bueno En algunas cositas Me equivoqué Pero Soy humano Nadie es perfecto Pero bueno Espero que les haya gustado La guía de trailer Gracias a este trabajo Pude lograr Y Ya conseguir Mi rod propio Como lo vieron En mi primer video Espero que tengan Buenas tardes O noches Que tengan Feliz navidad Y Nada chicos Hasta la próxima Chau Que si No 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 Gracias por ver el video.